Flor y Canto presenta Ven Espíritu Divino Manda tu luz desde el cielo Padre amoroso del pobre Don en tus dones espléndido Luz que penetra las almas Fuente del mayor consuelo Ven, dulce huésped del alma Descanso de nuestro esfuerzo Tregua en el duro trabajo Brisa en las horas de fuego Gozo que enjuga las lágrimas Y reconforta en los duelos Entra hasta el fondo del alma Divina luz y enriquecenos Mira el vacío del hombre Si tú le faltas por dentro Mira el poder del pecado Cuando no envías tu aliento Riega la tierra en sequía Sana el corazón enfermo Lava las manchas Infunde calor de vida en el hielo Doma el espíritu indómito Guía al que tuerce el sendero Reparte tus siete dones Según la fe de tus siervos Por tu bondad y tu gracia Dale al esfuerzo su mérito Salva al que busca salvarse Y danos tu gozo eterno Amén ¿Qué tal maestra? ¿Cómo estás? Bien maestra ¿Y tú? Aquí andamos Bendecidos por el Señor Gloria a Dios Sí Sí, pues muy buen día Tengan todos ustedes Buenos días Buenas tardes Buenas noches Dependiendo de cómo En el horario En que nos hagan El honor de ver Esta lección divina Le agradezco infinitamente A la maestra Olga Gracias a ti maestra Y una servidora Silvia del Valle Estamos listísimas Ya tenemos aquí nuestra Biblia Listo El misal El calendario litúrgico Y todo listo para realizar Esta lección divina De el cuarto domingo De Adviento De Adviento ¿No? Ahora sí que ya nada más Una semana Y estaremos celebrando la Navidad maestra Qué barbaridad Últimas Últimas Diría yo Últimas oportunidades ¿No? Sí, claro En este camino Ya detallitos nada más Del Adviento Ahora sí que ya toca Este Ver los detalles Ahora sí Finos Para poder recibir Al Rey de Reyes En nuestro corazón Y esto es un motivo de alegría La semana pasada El Gaudete Sí ¿Verdad? El Domingo de la Alegría Y en esta ocasión El domingo El cuarto domingo De Adviento Ya es como el llamerito Ya casi Ya estamos a punto Sí, no Y ahorita lo vamos a notar Ya es muy claro Que ya O sea, ya es La siguiente celebración Es la Navidad Ya Ya estamos a punto Bueno, pues Qué bueno que tenemos Esta última oportunidad Para preparar el corazón Para Desempolvarlo Quitarle las telarañitas Que se puedan Todavía Quedar por ahí Y bueno Pues comenzamos Esta lección divina Con el primer paso Que es La La proclamación Del Evangelio Que es la lectura En ese sentido Y recordemos Que la pregunta es ¿Qué dice el texto? El texto Así que adelante maestra Por favor Bueno, entonces Vamos a leer Mateo Capítulo 1 Del versículo 18 Al versículo 25 ¿Verdad? Y entonces El origen de Jesús Mesías Fue de esta manera María Su madre Estaba comprometida En matrimonio con José Y antes de que ellos Empezaran a vivir juntos Sucedió Que ella esperaba Un hijo Por obra del Espíritu Santo Su marido José Que era justo No queriendo denunciarla Decidió romper Su compromiso En secreto Así lo tenía pensado Cuando en sueños El ángel del Señor Se le apareció Y le dijo José José Hijo de David No temas aceptar A María tu mujer Porque lo engendrado En ella Proviene del Espíritu Santo Dará a luz Un hijo Y tú le pondrás Por nombre Jesús Porque Él salvará A su pueblo De sus pecados Todo esto sucedió Para que se cumpliera El anuncio del Señor Por medio del profeta Que dice Miren Que la Virgen Concebirá Y dará a luz Un hijo Y le pondrán Por nombre Emanuel Que traducido Significa Dios con nosotros Cuando José Despertó del sueño Hizo lo que El ángel del Señor Le había mandado Recibió A su mujer Y sin haber tenido Relaciones Ella dio a luz Un hijo Al que puso Por nombre Jesús Palabra de Dios Gloria a ti Señor Jesús Bueno pues ahora Nos vamos Al segundo paso Que es la Meditación En este caso Vamos a ver Qué nos dice A cada uno de nosotros El texto Y para esto Vamos a Confrontarlo Con la primera lectura Que es de Isaías Isaías Sí, exactamente Platíquenos un poquito Entonces Nosotros vamos a Ver En la primera lectura De este domingo Cuarto de Adviento Como Isaías Es el profeta Que para mi Gusto muy personal Maestra Es la promesa De promesas Sí Porque es la que Vamos a leer La que ahorita Escuchamos en el Evangelio de Mateo Entonces La voy a leer ¿No? En el profeta Isaías Isaías la dijo De esta manera Entonces El Señor Por su cuenta Les dará Un signo Miren La joven Está encinta Y dará a luz Un hijo Y le pondrá Por nombre Emanuel Dios con nosotros Entonces Hay que entender Que una de las cosas Que le estaba pasando A Isaías Es que él Se daba cuenta Maestra Que al pueblo Le faltaba Confianza ¿Te acuerdas Que hemos estado Viendo que Estaban a punto De entrar a una guerra Claro El imperio Que estaba ahí En ese momento Muy fuerte También los quería Hacer polvo Y entonces Él nota Que el pueblo No se confía A las manos de Dios Y confía más En los que ellos Pueden hacer Así es Entonces En la primera lectura Vamos a escuchar A un rey Que se llama Ahaz Y entonces Diríamos nosotros Que Isaías Casi suplicante Le dice Confía en el Señor De tal manera Que hasta le dice Si tú quieres una señal Esta Esta Te la van a dar ¿No? Y entonces El Ahaz Lo chistoso La respuesta Que él da Diciendo Bíblicamente Porque también Es una respuesta Que da Jesús Claro No tentarás Al Señor Tu Dios ¿No? Así es Y lo que hay que entender Es que esa Es una 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 forma En la que Ahaz Se va A quitar El compromiso Porque aceptando La señal Que Dios Le va a dar Pues Le genera O sea Ahaz Tendría que Comprometerse Con Dios Así es ¿Hace cuánta? Claro Y entonces Por eso Es una forma De evadir Exactamente La responsabilidad De confiar En Dios Fíjate lo que Estamos diciendo Claro No bueno Y aguas Porque eso Nos puede pasar En el mismo Momento A nosotros Cuidado Y entonces Por eso Vuelvo a decir En el versículo Catorce El Isaías Ya a nombre De a veces Le dice Pues aunque no quieras La señal Es esta Claro Y entonces Hace la promesa De promesas Para mi gusto Que es precisamente Ya la La profecía ¿No? Que leímos En el evangelio De Mateo Así es Antes de pasar a Mateo Sí maestro Nada más hay que decir Lo vamos a ver Bueno Ahora que vayamos a misa ¿Verdad? Pero es Isaías Siete Catorce Así Perfectamente O sea Dentro de la lectura De la primera lectura Que es más larga ¿Verdad? Que es del diez Al catorce Lo más importante Es esto O sea El catorce Es no medular ¿No? Entonces Valdría mucho la pena Que el domingo Pongamos atención ¿No? En este paralelismo En esta confrontación Que tiene La lectura Que es clarísima Es clarísima ¿No? Y entonces Lo bonito es que Diríamos nosotros Que todo el Antiguo Testamento Ya lo dije Es Es adviento Así es Entonces es como Estar Diríamos nosotros Recordando todo eso ¿No? Preparándonos a todo eso Y lo que vemos ya en Mateo Es el cumplimiento El cumplimiento Sí De precisamente No nada más la promesa de Isaías Sino de todo Las promesas Así es O las profecías Que vienen en el Antiguo Testamento Así es Y entonces vemos ahí Como diríamos nosotros Que Mateo En su narración Tiene como marco de referencia La profecía De Isaías ¿No? Así es Yo creo que es una de las más claras Exactamente Que podemos encontrar Que el Antiguo Testamento Tiene cumplimiento En Jesús En el Nuevo Testamento Exactamente Y que además En la propia liturgia del día Encontramos esa confrontación ¿No? O sea Uno confirma al otro Ajá O el otro precede al uno ¿No? Exactamente Y entonces Pues viene ahora sí que En el Evangelio de Mateo Toda la narración Mateo Hace recaer Diríamos nosotros Un énfasis Un énfasis O resalta La figura de San José Sí Que no lo hacen los demás evangelistas Lucas No En la Virgen Exactamente ¿No? Y entonces ¿Qué es lo que primero Diría yo? A mí lo que hace Es describir Diríamos nosotros Una de las virtudes De San José Que es ahí en el versículo 18 Vuelvo a repetir La cita maestra Es Mateo Capítulo 1 Versículos 18 al 25 Perfecto Y entonces viene ahí En el versículo 19 Una de las virtudes De San José Que era justo Y lo enuncia perfectamente Exactamente Era justo Era justo Y entonces es así como Precisamente eso Es lo que Desencadena toda la acción Para mí Porque Haz de cuenta Que siendo justo Él tendría que respetar la ley Y por seguir En su momento La voluntad de Dios Diríamos nosotros Que le gana Dios En ese sentido En el corazón Y entonces Se sale del caminito ¿No? Sí Porque por voluntad de Dios Se le pide ¿No? Claro Aceptar a la Virgen María Sí ¿Si te das cuenta? Sí, de hecho Y sabes que también Aquí hace referencia En el 18 o 19 Que es un hombre Que espera La acción del Espíritu Santo ¿No? O sea Él está en silencio De hecho De hecho Me asombra Porque no hay palabras No Dichas por su boca En la Biblia O sea Aparece la figura Nos describen Con esa virtud de la justicia Y entonces Y entonces Y entonces Fíjate que Hablando en ese sentido Ahorita de lo que hace José con María A mí me gusta mucho Como Si tú te vas Al versículo 24 Ajá Fíjate que La segunda característica Precisamente El linaje de David Porque recuerda que Estamos hablando de la promesa Así es El cumplimiento El cumplimiento Y entonces Lo que estuvimos leyendo Nosotros en la primera lectura Con Ajás Ajás es descendiente de David Ajás se le hace esa promesa Y a David se le hizo la promesa De que el Mesías Iba a ser descendiente suyo Y entonces Es una forma Desde mi punto Desde mi gusto Ajá También es como muy Muy sencilla Muy fina Ajá Para hablarnos también De cierta manera Del Del linaje De San José Ajá Que es el que le da La pertenencia A la tribu de David Al Señor Jesús Claro Y como se cumple La promesa Que del linaje de David Vendrá Vendrá Exactamente Y entonces Ahora sí que Lo más bonito Lo más bonito Para De todas estas cosas Que estamos platicando Para mí Es que Hace cuenta que El ángel Es el que le dice A San José En el versículo 21 Lo voy a leer Dice Dará a luz un hijo Está hablando de la Virgen Y dice Y tú Le pondrás Por nombre Jesús Sí 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 Y entonces Tú ves Al final En el versículo 25 Ya dice Y sin haber tenido relaciones Ella dio a luz Un hijo Al que puso Por nombre Jesús En la obediencia En la obediencia Exactamente Entonces esa es otra De las grandes virtudes Que tiene San José Sí Pero antes También de De pasar Más Adelante De los versículos Yo Me llama muchísimo La atención El que Le da su lugar El ángel Le da su lugar Y dice Y tú Le pondrás Exactamente Por nombre Jesús No la Virgen No No Dios O sea Bueno sí Dios Pero por medio De José O sea Tú le pondrás El nombre Y acuérdate Que en la cultura hebrea Poner el nombre Es algo súper importante Y es que eso También aparte De eso más claro En la cultura hebrea Era realmente decir Reconocer Este es mi hijo Exacto O sea El que pone el nombre Es el decir Reconozco O sea Y entonces el ángel Le está dando Esa potestad Esa misión O sea Ese específico Ajá Eso específico Decir Es tu hijo Lo tienes que reconocer Tú le pondrás El nombre de Jesús Y es que Haz de cuenta Lo más bonito Es que Esa Haz de cuenta La voluntad del padre En San José Es que él sea El padre de Jesús Claro Y entonces por eso Le da la autoridad Sobre su hijo Que es Cristo Haz de cuenta Y entonces por eso Le pone su nombre Y entonces también Creo yo que es justo Recordar Que el nombre de Jesús Significa Dios salva Y eso también En la Biblia Es emblemático Porque La mayoría De los nombres En la Biblia Denotan La misión Sobre todo En el Antiguo Testamento Y entonces En ese sentido También creo Que es parte De la paternidad De José De una paternidad Real Exactamente Poderle decir A su hijo Pues te toca ser El salvador del mundo En mi plan Así es Y entonces Y qué delicadeza Y qué delicadeza Qué fineza Es algo muy lindo Como bien decías Muy romántico Porque es hermosa La forma En que Mateo Nos da a saber Que es de signo divino El que José Sea el padre de Jesús Para que se cumpla la promesa Sí Exactamente Y entonces Nosotros ya estamos Leyendo En este cuarto domingo La narración Ya Del nacimiento Y entonces Es realmente ya Oler Sí La Navidad Y la gran alegría Que le da a uno Ya diríamos nosotros Después de Cristo Bautizados y creyentes Sí Cómo Dios no deja De amarnos profundamente No O sea A mí Todo O sea Todo lo que a mí Que dejó claro Todas estas semanas De Adviento Maestra Sí Es como El gran amor Que tiene Dios Por nosotros Y lo que yo quiero decirte También es que De toda esta historia El gran protagonista Es él Es Dios Claro Es Dios mismo Es Dios porque Cumple su promesa De todo el Antiguo Testamento Y entonces Yo te quería decir Que también En ese Emanuel Que es el número Es el versículo 23 Fíjate que en la Biblia Existe una cosa Que se llama Inclusión Que es un término Así como bíblico raro Sí Pero es para decirnos Que un texto Tiene como un marco ¿Has de cuenta? Es como Y en ese sentido Es empezar Y terminar El texto Con la misma idea O con las mismas frases ¿No? Y entonces Es de cuenta Ya nosotros lo sabemos Por la primera lectura 714 de Isaías Que la palabra Emanuel Significa Dios con nosotros ¿No? Y entonces Te invito maestra A que te vayas Al último versículo Al último capítulo El último versículo Del mismo evangelio De Mateo Que es Mateo Que es Mateo capítulo 28 Versículo 20 ¿Has de cuenta? Y entonces Lo voy a leer Sí Tal cual Dice Y enseñenles A cumplir Todo lo que yo Les he mandado Ahí Jesús En ese sentido Se está despidiendo Está mandando Lo que aquí en Querétaro Es muy famoso Porque es el mandato misionero Así es Y entonces Pero fíjate Como ya son Las últimas La última oración Fíjate como dice Sepan que yo estoy Con ustedes Todos los días Hasta el fin De los tiempos Ese es el Emanuel Ese es el Emanuel El evangelio de Mateo Empieza Y termina Exactamente igual En lo mismo Y quiero que veas Que esta Navidad Lo que celebramos Es eso El Dios con nosotros Maestra Sí Y la verdad es que Después de este tiempo De Adviento Que hemos estado viviendo De preparación Pues de verdad Que escuchar la palabra Jesús Escuchar la palabra Emanuel Pues ya nos Enardece el corazón De decir Ya viene Ya está Y además Por amor a nosotros Se hizo Carne Exactamente O sea Dios que cumple Su promesa Y que nos manda A su hijo Para que Por él Nos salvemos No wow O sea No puede haber Un acto de amor Más grande Más grande que ese Entonces Bueno pues En este Ambiente de amor De escuchar Que Dios nos ama Profundamente Ojalá que nos Quedemos Profundamente Conmovidos Interpelados Para dar El siguiente paso Exactamente Que es La oración Y como siempre Sacamos La oración De el salmo De este Cuarto domingo De la oración Exactamente Dice así Ya llega Ya llega el Señor El Rey De la gloria Ya llega el Señor El Rey De la gloria Del Señor Es la tierra Y lo que ella tiene El orbe Todo Y los que en él Habitan Pues él lo edificó Sobre los mares Él fue Quien lo asentó Sobre los ríos Quien subirá Hasta el monte Del Señor Quien podrá Entrar en su Recinto Santo El de corazón Limpio Y manos puras Y que no jura En falso Ese obtendrá La bendición De Dios Y Dios Su Salvador Le hará justicia Esta es La clase de hombres Que te buscan Y vienen ante ti Dios de Jacob Ya llega El Señor El Rey De la gloria Pues fíjate maestra Que precisamente Yo quiero hacer mía Esta Este responsorio Ya llega el Señor El Rey De la gloria Yo a Dios Le quiero agradecer Que nunca se olvide De ninguno De sus hijos Que todos tenemos Un espacio En su mente Y en su corazón Y ahora sí Que no me queda más Que agradecerle Que el Señor Ya llega Gracias te doy Amén Gracias Señor Amén Señor yo te quiero Agradecer también Que tenemos un lugar En tu corazón Que nos tienes Ahí Resguardados Y te quiero Pedir Que el mío Que mi corazón Sea digno de ti Que Me des la capacidad De De Contenerte En mi corazón Señor Y que Me des las virtudes Necesarias Para ser De esa clase De hombres Que Que te pueden Que te pueden Tener cerca Te pido lo mismo Para mi familia Y para todos Los que has puesto En mi corazón Y que se cruzan En mi camino Y Que no nos dejes De dar tu amor En todo momento Amén Amén Bueno pues Vámonos Al Siguiente paso Que es La contemplación Así es Entonces Ya Escuchamos lo que nos dijo Dios ¿No? Ya Dialogamos con él Y ahora vamos a ver ¿Qué nos pide específicamente Poner atención Esta semana? Sí maestra En esta contemplación Sería como muy interesante Buscar un versículo Específico De preferencia Del evangelio Pero bueno Si no También las lecturas Pueden ser Ayuda para nosotros Y en ese sentido Nos vamos a echar La mano ¿Verdad? De la segunda lectura De la segunda lectura Que es Romanos Es la carta A los romanos De San Pablo Capítulo 1 Del versículo 1 Al 8 ¿No? Sí Y entonces Bueno yo te comento Rapidísimo Estamos en el saludo De Pablo A la comunidad Romana En ese sentido A los cristianos de Roma Y entonces Él inicia Diciendo A lo que Va a ir a Roma Ajá Que es A anunciar El evangelio Y entonces Ahora sí que a mí En lo personal En este domingo Ha resonado Muy especialmente Muy especialmente La palabra Evangelio Porque precisamente Tú y yo lo sabemos ¿No? Es la buena nueva Claro ¿No? Y entonces Es así como La súper noticia ¿No? Ajá De que Jesús Nació O que ha nacido O que ya viene Como nosotros Como nosotros Ahorita lo estamos festejando ¿No? Y entonces Vemos que Pablo Diríamos nosotros Está colocado En un tiempo Más adelantito Como nosotros También Claro Sí como nosotros Y entonces Lo que hace Pablo Es explicar Diríamos nosotros De manera muy Muy rápida ¿Cuál es el evangelio? Y en ese sentido ¿Cuál es la buena noticia? ¿No? Y entonces Por eso dice Este evangelio Repito Esta buena noticia Se refiere A su hijo Descendiente De la familia De David Y te acuerdas Y te acuerdas que Estuvimos viendo Que José Le dicen Hijo de David ¿No? Así es Entonces Descendiente De la familia De David Según la condición Humana Constituido Hijo de Dios Con poder Según el santificador A partir de la resurrección De los muertos Y pongo ahí Dos puntos Jesucristo Nuestro Señor Y entonces El evangelio de Pablo Es anunciar A Jesucristo Nuestro Señor Y es como Eso Dios Yo para mí Ese es el domingo Cuarto de aviento Claro Y sabes Para mí Bueno Vamos a hacer una pausa Aquí de De la lectura Porque no quiero Retirarme de ella Pero Efectivamente Como a ti Me hace mucho eco ¿No? O sea Me hace mucho Me interpela muchísimo Porque en muchas ocasiones Estamos llamados A ser nosotros Evangelios vivos ¿No? Para las personas Más alejadas Para aquellas Que no conocen La Biblia Y que mucho menos Se acercan A la misa Pues también Podemos tomar Estas palabras De proclamar El evangelio Con nuestro testimonio Exactamente Imagínate Qué fuerte Y qué maravilloso Que podamos Nosotros mismos Con nuestro testimonio Proclamar Esta buena nueva Ya viene Ya está cerca Ya está a punto Sí ¿No? Eso Creo que En esta ocasión Estamos en sintonía Maestra ¿No? Más de lo normal Diría yo ¿No? Y entonces Este es como Sí O sea Como que Yo creo que Esto Vuelvo a decir Para mí Este domingo Resalta Claro Dios ¿No? Por donde lo quieras ver Y entonces Diría yo Que efectivamente Pablo Orgulloso De lo que anuncia ¿Te das cuenta? Sí, claro Y entonces creo que Es parte de lo que Para mí también Dios nos dice ¿No? Yo quiero decir Específicamente ¿Qué anuncias? Claro ¿Cómo lo anuncias? Claro ¿Qué tan gozoso Realmente está La puesta De los ojos De nosotros Ya a celebrar La Navidad Cristianamente Claro ¿Qué tanto Transmites Ese gozo Esa alegría Y si verdaderamente Somos evangelistas Y si nos da alegría También Que Dios ha venido Al mundo Y fíjate muy bien Seguimos aquí Con la segunda lectura ¿No? Y dice Por medio de él Hemos recibido La gracia del apostolado Para conducir En su nombre A la obediencia De la fe A todas las naciones Y sigue La lectura Pero Es que este es El fundamento También De por qué Debemos Seguir haciendo Nuestros apostolados Alegremente ¿No? Sí O sea Ahora sí que Es Diría yo Es el fundamento De toda la misión De la iglesia Así es Si te das cuenta ¿Qué anuncias? O sea La iglesia Anuncia ¿Sí? Y qué anuncia El evangelio ¿No? Claro Entonces si no hay Navidad No hay nada Y si no lo anuncia Entonces no estamos Haciendo un buen apostolado Exactamente ¿A quién estamos Anunciando? Anunciando ¿A Dios? O a quién Así lo dejamos Sí Está bien Pero yo creo que Esto me interpela Muchísimo Muchísimo De pronto Cuando no vemos Ese anuncio De la buena nueva Pues entonces No estamos tan obligados A seguir en ese apostolado A seguir en esa línea O la cambio Estaríamos interpelados Para cuestionarnos un poquito Si vamos por el buen camino O se vale ¿No? Se dice y no pasa nada Echamos reversa Y corregimos el rumbo Para que el verdadero Importante sea siempre Dios Dios Y Dios Sí Y creo que yo que es O sea creo yo que es como O sea si tú te fijas Poder entender eso Es como el culmen De la tienda Así es Cuando sea todo el camino De la tienda Vamos ahora al evangelio Yo me quedo Con esta parte Ahora no es nada más Un versículo ¿No? Sino Que el ángel le dice A San José ¿No? Le dice José Hijo de David No temas aceptar a María Tu mujer Porque lo engendrado en ella Proviene del Espíritu Santo ¿No? Dará a luz Y tú Le pondrás por nombre Jesús Porque él salvará A su pueblo De sus pecados Yo creo que esta cuestión A mí me interpela mucho Porque muchas veces Me da temor Aceptar a Jesús En alguna misión específica Porque me da temor Que a lo mejor Parte de mi apostolado Implica retos nuevos Y a veces Pienso que lo veo Desde los ojos De mí Misma Y no de Anunciar Esta buena nueva O sea Anunciar al mismísimo Dios Que será Él El que nos dé la gracia ¿No? Entonces Pues esta frase De Que le dice el ángel A San José No temas Aceptar a María Tu mujer Porque lo engendrado en ella Proviene del Espíritu Santo Entonces Me quedo con esto A veces A mí me da temor Pero bueno Recordaré Durante esta semana O sea Voy a Voy a Poner mucho énfasis En En Seguir meditando Rumeando esta frase No temas Porque lo engendrado en ella Es del Espíritu Santo Y entonces A lo mejor Lo que Dios me quiere decir Por medio de María También Es que Él nos está pidiendo Cierta Ciertas cosas En particular Entonces De manera particular Lo digo yo Por todo lo que Conlleva Floricanto Y todos los retos Que nos va poniendo Dios Ahora En estas últimas semanas Pues toca planear Lo que sigue Para el año que entra Entonces De manera particular Me interpela muchísimo Esto No temas Porque Lo que ha sido Concebido en ella Viene del Espíritu Santo Sí Amén ¿No? Sí Pues mira Yo A mí me gusta mucho En esta En esta ocasión ¿No? En este En esta carta a los romanos El saludo Final Que hace Pablo En el versículo 7 ¿No? Entonces Él al final dice Gracia y paz De parte de Dios Nuestro Padre Y del Señor Jesucristo Creo que si uno Va entendiendo Realmente Lo que significa La presencia De Dios Entre nosotros Es gracia Y es paz Maestra ¿No? Entonces Ahora sí que para mí Fíjate que yo Hace muchos años Que no Como que No había yo Disfrutado la Navidad Como ahora Me está invitando A vivir este Adviento Que he hecho Que he hecho neta contigo Entonces Hace cuenta que Para mí eso de Gracia y paz Hace cuenta que Ay es que esto es la Navidad ¿No? Pues sí Entonces Quiero yo Quedarme con eso O sea que Realmente O sea realmente Contemplar En ese sentido Esa gracia Y esa paz Que ha traído El Padre El Hijo El Espíritu Santo A mi vida ¿No? Y entonces Yo me voy a Yo me quedo con esa Gracia y paz De parte de Dios Nuestro Padre Y del Señor Jesucristo Maravilloso Bueno pues Esto nos debe llevar A una acción Concreta Concretísima Un compromiso Sí ¿Cuál será tu acción Maestra? Pues mira maestra No estás tú para saberlo Ni yo para contarlo Pero luego En mis Días de De no hacer nada Ajá Me dedico a hacer Crochet Y entonces Este Siempre he tenido En la mente y en el corazón El proyecto de nacimiento Sí Y entonces como que Esta Esta semana Yo quisiera dedicarle Buen tiempo Sobre todo Para terminar De tejer Al niño ¿No? Qué bonito Y entonces ahora sí que En ese tejido Pues ahora sí que Lograr ¿No? Lo que decimos todos siempre Que Jesús nazca En mi corazón Pero como que lo quiero hacer Yo muy manual Muy tangible Muy tangible Precisamente para Para ahondar En eso En ese versículo Que comentaba Sí, sí, sí En el paso pasado Sí Que es gracia y paz De parte de Dios ¿No? Maravilloso Entonces Eso es lo que voy a hacer Qué bonito Esta semana maestra Y queremos verlo La próxima semana Aquí Sí maestra Nada más por eso Sí le voy a echar galletas Que Dios Dios quiera Que Dios Que Dios te dé fuerza Seguro que sí Gracias maestra Y pues yo Como decía En el paso anterior En la contemplación Me toca esta semana Y las siguientes Pero sobre todo Estas dos semanas finales Del año Hacer la planeación De Flor y Canto Y la pastoral De la comunicación De mi parroquia Y etcétera ¿No? Entonces Pues justamente Tendré Tendré Mucho cuidado Este año De hacer Esa planeación Pensando En Darla Buena nueva En todo momento De una forma Alegre Pensar Que quisiera Dios Bendición Vayamos haciendo Una gran comunidad De personas Que nos gusta Orar con las escrituras ¿Verdad? Exactamente Bueno pues ¿Alguna otra cosa Que quieras decirnos? Pues nos vemos En la próxima lección Que ya será Primero Dios La Navidad maestra Si Dios quiere Acompáñenos A realizar La lección divina Del próximo domingo Que será De una gran fiesta Porque Pues estaremos ya En esa gran celebración De la Navidad Ojalá que nos compartan Como lo han estado haciendo Sus comentarios Sus sugerencias Sus acciones Sus contemplaciones Y bueno Como siempre Nos gusta decir Que todo sea Para la máxima gloria de Dios Y bien de muchas almas Y te esperamos La próxima semana Muchas gracias maestra Olga Muchas gracias maestra Silvia Que Dios los bendiga